En el ex Congreso Nacional ubicado en Santiago, el Estado de Chile realizará una simbólica ceremonia fúnebre al premio Nobel Pablo Neruda. Según detalló la segunda, el llamado funeral del pueblo se realizará el próximo lunes 25 en el Salón del Honor del Ex Congreso y asistirá la presidenta Michelle Bachelet. El féretro del poeta estará en el edificio en donde hoy se sesionan algunas comisiones los días lunes y viernes y la razón pasa por permitir que más personas puedan despedir a Neruda. ¡Gracias!